Siento una alegría en mi corazón al mirarte vida mía Este amor, este amor que siento por ti aumenta, aumenta cada día Te amo, como a nadie amé en la vida Yo, yo no podré creer a otra que no seas tú, que no seas tú, vida mía Te dejaré de amar, hasta que el sol dejaste de salir y la luna de brillar Si la luna dejaste de brillar, cúralo Que te dejaré de amar, te dejaré de amar Hasta que el sol dejaste de salir y la luna de brillar Si la luna dejaste de brillar, cúralo Que te dejaré de amar ¡Oyelo! Yo dejaré de amar Hasta que el sol dejaste de salir y la luna de brillar Si la luna dejaste de brillar, cúralo Que te dejaré de amar Te dejaré de amar Hasta que el sol dejaste de salir y la luna de brillar Si la luna dejaste de brillar, cúralo Que te dejaré de amar Que te dejaré de amar Que te dejaré de amar